¿Qué tal, cómo están? Aquí continuamos en directo en El Mirador en esta mañana de martes 2 de mayo... ...después de un largo puente festivo del que esperemos hayan disfrutado. Y estamos aquí para hablar de literatura, de libros, porque nos encontramos ya en el mes... ...donde celebramos en muchísimas ciudades, afortunadamente, la Feria de las Letras... ...la Feria del Libro, una oportunidad para conocer autores de primera mano... ...para que nos firmen esos ejemplares, para comprar libros, para averiguar qué se esconde... ...tras esas maravillosas portadas de muchos títulos que a veces se nos son desconocidos... ...pero que están por descubrir. Descubrir como el autor que tengo a mi lado, aunque ya lo conocen... ...porque ya ha estado aquí con nosotros y porque tiene una larga trayectoria en esto de la literatura... ...Marco Fernández. ¿Qué tal? Encantado de que estés con nosotros otra vez. Igualmente, igualmente. Coincidiendo, bueno, con esto de la Feria del Libro... ...que se cuesta estos días. Sí, sí, estos días hay que comprar libros, hay que leer más que nunca. La verdad que sí. Bueno, tú, que además de trabajar, como ya nos contaste aquí en San Fernando... ...en el Observatorio Estronómico de San Fernando. ...te dedicas como afición, que también es un trabajo muy importante para ti... ...a la literatura. Efectivamente. Pues bueno, es que en realidad la cultura, yo se lo estaba diciendo el otro día a un amigo... ...y es cierto, la cultura, la literatura surge del aburrimiento. ¿Qué hago yo ahora? Bueno, pues me gusta escribir... ...¿qué hago yo ahora? Me gusta leer. Pues entonces lees o escribes. Surge del aburrimiento. Pero de mucha imaginación. También, también, sí. Y además, si todo es reconocido, mejor. Pero hay que decir que este hombre que tienen aquí, está aquí a mi lado... ...fue finalista del Premio Planeta en el año 94. Se publicó 20 años después la novela, sí, sí. Sí, sí. Una experiencia única. Sí, la verdad es que, hombre, yo en esa época que creía que a los escritores desconocidos... ...que se presentaban al premio, ni siquiera se leerían, se leen las novelas. El jurado, pues tuve la prueba de que sí, de que se las leen y que las mejores de cada año, pues las seleccionan. Ya otra cosa será a quien le da aquel premio, pero bueno, no nos metamos ahí. Por lo menos, mira, quedar finalista. Además, le digo la obra, ¿qué es? Se me despertaron unos golpes en la puerta. Sí, que se publicó con el título del interrogatorio. Porque el editor, que bueno, que lo saludó desde aquí, Juan de Dios Garduño, que es un hombre magnífico... ...pues me dijo que es que me despertaron unos golpes en la puerta y iban a ser un título muy largo y muy poco comercial... ...y que le gustaba más el interrogatorio y a mí me pareció bien el interrogatorio. Tampoco nos vamos a pelear por eso. Además, cuando te presentas a un premio de esta categoría, bueno, uno siempre piensa en poder incluso ganar. Digo, poder incluso ganar porque está como muy lejos esa posibilidad en un premio de esta dimensión. Claro, incluso ganar. Uno lo que piensa es, bueno, y si te presentas y este año no tienes ningún ganador en la cabeza y te lo dan a ti, preséntate. Y entonces, claro, claro, me presenté, sí, sí. Bueno, el año pasado viniste a hablarnos de una novela que escribiste sobre Hitler. Bueno, era una antología de relatos, la tostadora de Hitler, que eran historias de terror, de ciencia ficción, de suspense, eran novelas cortas. Bueno, había algún relato también y después de eso publiqué Te ves como te ven, que es una novela de terror, de suspense, entre medio... Bueno, lo presenté, la presenté con Rafael Marín en la biblioteca provincial y él decía que era una novela de horror, de horror y humor a la vez. También tiene un poco de novela negra porque, bueno, se cometen una serie de crímenes y hay una investigación policial para lo típico, ¿no?, en estas cosas, para averiguar quién es el verdadero culpable. Bueno, una novela que, ¿qué tal llevas las ventas? Bien, bien, no me puedo quejar. Poco a poco, bueno, se van vendiendo, hombre, lo mío. Yo soy un escritor prácticamente desconocido y, claro, mis tiradas son cortas y modestas, pero se van vendiendo. La verdad es que no me puedo quejar. Bueno, lo importante es dar a conocer a esos autores que, como tú dices, desconocidos, pero son muy interesantes. Hay que decir que, bueno, hay mucha polémica en torno a los bestsellers, son mejores, son peores, autores desconocidos que están por descubrir. Pero, en definitiva, lo importante es sacar todo eso a la calle, que la gente se acerque a los libros, a la literatura. Un buen ejemplo de ello es lo que se organizó el día 22 en Cádiz, un encuentro entre muchísimos escritores y autores de Cádiz, que, bueno, que tienen mucho que contar. Sí, bueno, la verdad es que es una iniciativa reciente, porque, bueno, es una iniciativa de la librería Plastilina, que este es el segundo encuentro que se celebra, que se celebró el sábado pasado. Y la verdad es que es muy interesante, porque te permite reunirte con todos los escritores de Cádiz, de la provincia, ¿no? Y, bueno, te permite comprobar la cantidad de cosas que se escriben en esta provincia, de todos los géneros, de ensayos, de poesías, de, si te gustan novelas de suspense, hay novelas negras, hay de todo. Muy interesante, la verdad. Bueno, hablábamos antes de entrar en la entrevista de que parece que fue ayer, pero no fue ayer, hace unos añitos que estuviste en Moscú, en el Instituto Cervantes. Bueno, decir que el Instituto Cervantes tiene a 100.000 estudiantes aproximadamente al año, es la mayor institución mundial dedicada, pues, a dar a conocer las culturas hispánicas y a toda la comunidad hispanohablante. Imagino que esa aventura, esa experiencia en Moscú, inolvidable también. Hombre, inolvidable también. Yo, la verdad es que tengo, vamos, mis amigos lo saben, ¿no? Un sentido del humor que constantemente, como soy escritor, pues, constantemente estoy jugando con las palabras, con los sentidos figurados de las expresiones, con equívocos. Y todo eso me servía muy bien para enseñar español, porque enseñando español tú normalmente hablas y tú puedes decir cualquier cosa y se puede a lo mejor esa frase entender de varias formas distintas, pero como dominamos el contexto, pues, sabemos perfectamente en cualquier frase a qué nos estamos refiriendo. Pero, claro, si eres un estudiante de español y concretamente de una lengua tan distinta como es la que utilizan los rusos con respecto a la nuestra, pues, entonces, eso me daba pie a estar constantemente haciendo, bueno, haciendo juegos, haciendo un poco el payaso, porque realmente el profesor de español es que tiene que hacer en las clases un poco de todo, juegos de cartas de todo tipo, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy divertida. Que no solamente hablamos de enseñar español, es la cultura. Es la cultura, es todo. Es que, bueno, yo en ese curso, la verdad es que era muy gratificante, pero te lo digo, Anabel, era también un poco agotador, porque el curso que yo tenía eran tres horas diarias con un descanso de diez minutos, y entonces era estar hablando durante tres horas, como tú dices, de la cultura española, de todo lo que es propio del ámbito hispanohablante, que la gente estuviera constantemente escuchando. Y, además, esa es otra. No puedes hablar como se habla aquí, ¿te das cuenta cómo he cambiado? Sí, sí, sí. Tienes que, por supuesto, no puedes decir como acabo yo de decir cambiado, tienes que decir cambiado y tienes que pronunciar todas las heces, y eso durante tres horas es... Es agotador. Era agotador, era agotador. Para un andaluz como tú. Sí, sí, pero para un andaluz como yo, que hablo como una ametralladora en vía de combate, pero sí, sí, era una experiencia que me gustaría repetir alguna vez. ¿Y por qué Moscú, Marco? Bueno, yo tengo allí amigos que trabajan allí en Moscú, en nuestra embajada, en el consulado, y me invitaron a ir allí de visita. La verdad es que me gustó mucho el país, me gustó, el país también lo he visto un poco, me gustó mucho la ciudad, es muy divertida. Yo, la verdad es que soy mucho de estar en la calle, aunque parezca que soy escritor, y como escritor tienes que estar en un escritorio sentado. Pero me gusta mucho ir de copas, estar en los bares, en los pas, porque además de eso, siempre, además de lo que tú leas, siempre surgen historias. O la gente te las cuenta porque saben que tú escribes, y entonces es una mina, hay que estar en la calle. Y la verdad es que Moscú es una ciudad muy grande, una ciudad muy viva, y de hecho aprendí el idioma por eso, porque me permitía relacionarme con la gente directamente, hablar con ellos en su propio idioma. Que ellos, de hecho, siendo tú extranjeros, pues agradecen el hecho de que tú hayas hecho el esfuerzo por aprender el ruso. Y que les hable también en español. También, claro, no, allí es una ciudad, hombre, ten en cuenta que Moscú hay una colonia todavía hoy en día de niños de la guerra civil y de sus descendientes. Hay una casa de España, de hecho, o la vía, ¿no? Tuvo problemas económicos recientemente. No sé si sigue estando, pero vamos, hasta hace poco he estado. Y entonces tú puedes ir, a lo mejor, hablando en español por una calle de Moscú, y alguien te dice, ah, oye, ¿usted qué, turista o espía? Aquí, ¿no? Ese tipo de cosas. Marco, te habrás traído de allí, como de muchos lugares que habrás visitado, pero allí como estuviste trabajando, historias que mezclas con historias de aquí, ¿verdad? Y de ahí se sacan libros, novelas, relatos. Me alegra que me lo recuerdes porque uno de los libros que yo he publicado era novela negra, se llama Fenia, y era la historia de una familia mafiosa rusa y sus actividades en España. Y, hombre, claro, yo, por la experiencia que saqué de Moscú y, además, estuve, mientras estaba estudiando el idioma, mi mente estaba trabajando. Bueno, yo, además de que me gusta aprender otro idioma, y la verdad es que el ruso me gustó mucho, ¿cómo podría yo aprovechar esto para una novela? Pues, y como me gustaban las historias de la mafia, yo, uno de los primeros libros que leí en mi vida fue El Padrino, de Mario Puzo, que me encantó, pues, decía, Jolín, ¿podía yo escribir una novela de mafioso tipo El Padrino? Y de ahí surgió Fenia. Hablando de novelas que has leído, ya has dicho la primera que te leíste. Sí, sí, bueno, no la primera, pero la cuarta o la quinta. Yo tendría siete o ocho años, no te creas que... ¿Qué novela o qué libros recomendarías? Has dicho una edad crítica, siete o ocho años, para cada edad, y que eso, pues, haga que la gente esté siempre en contacto con los libros. Pues, mira, yo, para entre 15 y 25 años, por ejemplo, recomendaría a los chavales de esa edad que se leyeran no las obras completas, porque si te lees las obras completas y te lees de pe a pe a todos los relatos que ha escrito este autor, muchas veces te das cuenta, hay cosas repetitivas y te das cuenta de la mecánica de ese autor. Pero algún libro de H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, este es un tío que es uno de los mejores escritores de historias de terror, historias cortas de terror que han existido. Vamos, revolucionó el panorama literario en cuanto al género de terror. Hombre, yo, por ejemplo, a cualquier edad, a mí es que el terror es lo mismo, y la ciencia ficción, ¿no? Y el humor también, de la mano. El humor también, de hecho, a cualquier edad, ahora que dices lo del humor, a cualquier edad, recomendaría las novelas, que solo tiene dos, yo estoy esperando que saque otra, pero yo con las dos que ha escrito me he hartado de reír, me lo he pasado estupendamente, y es un gran escritor de novelas de humor, vuestro compañero Miguel Albandoz. Tengo ganas de morirme para ver qué cara pongo, que ya con el título te tienes que leer la novela, y la otra era la cultura para el que la dijera. Genial, vamos. Esas dos, por ejemplo, las recomendaría a cualquier edad. A cualquier edad, por ejemplo, recomendaría la obra completa de Garalan Poe, que es, vamos, es que eso hay que leerlo antes de morir. Y, de hecho, Garalan Poe tiene algunos relatos que son de humor también, no son muy conocidos y son muy graciosos algunos de ellos. Y, no sé, ya depende de... De los gustos. Efectivamente, no solo de la edad, sino de los gustos que tengas. Yo, por ejemplo, no te podría hacer ninguna recomendación de literatura romántica, porque no es lo mío. De literatura histórica, no sé qué decirte, porque hay tantas. Tenemos a Jesús Maeso de la Torre, que es un clásico ya, es uno de los grandes de este género, de ciencia ficción, por ejemplo, en nuestra ciudad tenemos... Él no quiere, no sé si se va a enfadar por lo que voy a decir, porque él no quiere que le digan que es escritor de ciencia ficción. Me refiero a Rafael Marín, que tiene una de las mejores novelas en español de ciencia ficción que se ha escrito, que es Lágrimas de Luz. De hecho, se ha reeditado muchas veces y esa es la mejor prueba de que ha funcionado y de su calidad literaria. Y, pues no sé, te podría recomendar tantas. A mí, por ejemplo, hay un escritor de terror y de ciencia ficción que me encanta, que es Richard Matheson, que es norteamericano. Este escribió, por ejemplo, El increíble hombre menguante, el guión de la película El diablo sobre ruedas, que si nuestros espectadores no la han visto, es otra recomendación que le haría. Es un peliculón, la prueba está en que lanzó a la fama Steven Spielberg. Hay muchos títulos, Marco. Hay muchos títulos. Pero sobre todo, y que es nuestra labor también desde aquí, desde la televisión, un medio de comunicación, decir que aprovechen esta oportunidad cuando viene la Feria del Libro cada año para buscar esos libros también que tenemos en casa, que no hemos leído, para quitar el polvo de vez en cuando, porque muchas veces tenemos ahí como adornos, no puede ser. Y que los niños y niñas lean, es muy importante. Eso es importantísimo. Que las escuelas lleven a cabo iniciativas para fomentar la lectura, que busquen temáticas adecuadas, porque tú has dado recomendaciones, pero no... Bueno, yo, pues mira, ahora que dice eso, eso también, hay una cosa que yo cambiaría... Bueno, supongo que hay profesores que siempre van un paso por delante de la sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, los TVO. Yo siempre creo que han estado... Siempre existen esas miopías intelectuales, ¿no? Hemos denostado los TVO, los cómics, y no es que diga yo, porque yo tengo un gran respeto por los TVO y por los cómics, que los TVO solo los tengas que leer cuando eres un niño. Al contrario, recomiendo leer TVO toda la vida, por supuesto, aparte de novelas y de cuentos y de todo tipo de libros. Pero, teniendo en cuenta, siendo realistas, que estamos en medio de una sociedad completamente audiovisual, que la imagen, una imagen dicen que vale... Más que mil palabras. Más que mil palabras. Y que además también, claro que sí, además que estamos enganchados todo el día. Claro, pues darle a los niños TVO, a mí me parece, por ejemplo, las historias de Tintín son maravillosas, es cine leído, eso sí creo que se debe hacer en la escuela, el darle TVO a los chavales. Y es una forma de empezar a leer, ¿eh? Es una forma de... Muy divertida. Yo empecé a... Vamos, ya te digo, es lo que te he dicho, uno de los primeros libros que leí fue El Padrino, pero empecé leyendo muchos TVO, muchos. Bueno, y como decía, temáticas adecuadas a los niños, porque muchas veces la educación se rige por unos parámetros... Hombre, claro, claro. ...y la sociedad va cambiando, los gustos van cambiando, los niños tienen otra mente... Efectivamente, sí, sí, no, no, y bueno, hombre, hay que no... Dices una cosa que es una cuestión muy seria y muy interesante, porque si yo soy muy de... Además de leer TVO moderno, echarle un vistazo a los TVO antiguos que no he leído hasta ahora, y hombre, y te ve a lo mejor alguna historia y alguno enfoque del papel de la mujer en la sociedad, que son muy machistas. Que no es acorde con lo que, claro, estamos luchando. Pero además en un espacio de tiempo muy corto, entonces los contenidos hay que vigilarlo, no cabe duda por ese tema y por muchos más. Pues dicho queda, una recomendación a los padres que estén pendientes de sus hijos y de la lectura, de la educación, apostamos por la lectura porque la cultura es la base de todo. De todo. Marco, si no que te lo digan a ti, que estás ahí a pie de cañón y que es compatible, ¿verdad?, con el trabajo. Hombre, claro, bueno, yo... Que muchas veces nos hacemos los vagos. No, bueno, lo que pasa es lo que te decía, hombre, para ser escritor tú necesitas mucho tiempo libre. Yo como soy soltero, como no me he casado, no tengo que ocuparme de familia ninguna, pues entonces vuelvo al principio de nuestra charla, que ¿de dónde surge la literatura? Pues surge del aburrimiento. Ay, ¿qué hago ahora? Pues en vez de estar, yo qué sé, todos los días en los bares, lo diré, pues entonces te sientas y te pones a escribir una novela. Y que no a leer, que también. Si no a leer. Y que, insisto. Leer para mí es otra forma de escribir. Pues claro, es fundamental para escribir. No sé si se entenderá, pero por supuesto, te fijas en cómo lo hacen otros. Claro que sí. Copias de vez en cuando, ¿eh? Si, si, no me cuesta de decirlo, debes procurar no plagiar, que es otro tema. Copiar, yo le llamo copiar a que te fijes en cómo lo hacen, en cómo lo han hecho los clásicos. Son las buenas influencias. Claro, la buena influencia es dejarte, imbuirte por los clásicos y procurar dar un paso más allá, si es posible. Marco, muchísimas gracias por tenerte con nosotros. Y ya tú, un experto en televisión, ¿eh? Que hace poco te vimos en el programa tan popular de Otra Cadena, Pasapalabra, que bueno... A ver si me veis otra vez. A ver si te vemos otra vez, que diste ahí, lo diste todo. Lo diste todo, lo diste todo. Y bueno, que sigas tan risueño como siempre, con tanta alegría, que es importante para vivir, para escribir y sobre todo para ver la vida con otros matices, que siempre es necesario. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos con nuestro compañero Enrique Miranda, que nos trae más cosas aquí en El Mirador. ¡Gracias!